Un bicho y mario, las voces quichuas no lo llaman Pero el río tiene prisa, señalura y le vidará Por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas Por eso viene sabores muy dulces, de miel y aloja en sus aguas Después, las blancas salinas, tierras sedientas Y amargas, la soledad de los junes y las noches sin guitarra Un bicho y mario, las voces quichuas lo llaman Pero el río tiene prisa, de llanura y le vidará Y eso viene bajando, porque lo apuran las cajas Porque hay sabores muy dulces, de miel y aloja en sus aguas Chepa, chepa, chepa Chepa Chepa